Hola de nuevo, finitas y finitos. Como ya han visto en el título del video, se vienen nuevas cosas muy interesantes para la actualización del juego que hemos creado. Entre ellos, nuevos productos en la tienda, un comando especial para los servers VIP, muchos túneles mini nuevos, nuevos niveles, la posibilidad de tener mucha más puntuación para todos y se ha adaptado completamente al celular. Muchas cosas más a continuación. Ese resumen creo que es bastante interesante eso, ¿no? Para empezar hay que hablar del nuevo diseño que va a tener. Bueno, que sí, que tiene. Mañana es la actualización, por cierto. A las 12 vamos a tener directo y ahí es donde se va a actualizar el juego completamente. Pero bueno, pues como pueden ver, aquí está la actualización del lobby, de cómo vas a estar ahora. Ya tendrá aquí como textitos interesantes para que ustedes sepan los canales, cosas así, las redes sociales. Y un corazón al centro, porque pues claro, el juego se llama Fally Hearts. Además de todo esto, el juego está traducido en 10 idiomas. Y este juego es un juego que hemos creado el buen esponjoso yo. Esa es la mano esponjoso. Así que, pues nada, continuemos con esto. Por cierto, ya se suscribieron al canal y fueron a jugar al juego. Sirve mucho si le dan like y se quieren. Además de eso, tenemos nuevos niveles. Nuevos niveles que son de distintos tamaños además, como pueden darse cuenta. Ya hay algunos que son más pequeños, otros que serán más grandes. Nuevos niveles con distintos colores se vienen para el juego. Cada uno, por supuesto, con su túnel mini. Sí, aquí están los túneles mini. Además de eso, se viene la posibilidad de conseguir puntos por cada nivel que vamos pasando. No sé si ustedes lo recuerden, pero en el pasado, para conseguir puntos, tenías que pasarte toda, absolutamente toda la torre. Y pues entonces será un poco, pues complejo, ¿no? Llegar a conseguir puntos. Ahora no. Ahora, por cada nivel que vas pasando vas a obtener puntos. Observen cómo van a ganar puntos. Aquí está. Más 4 Hz. Y así por cada uno de los niveles que van pasando. Más 5 Hz. Y claro, hasta llegar al final, al corazón de hasta abajo, pues van a conseguir todavía más puntos. Así que ahora aumentan las posibilidades de que se puedan comprar muchas cosas en la tiendita y a todo el mundo, ¿no? No solamente aquellos que logran pasar las torres. Ahora sí, cualquier persona que logre aquí estar jugando un ratito, pasar un nivel o dos, etcétera, va a conseguir puntitos. Y eso nos lleva al siguiente punto, que consiste en que ahora ya pueden tener su nivel marcado, dependiendo de las torres y de los niveles que vayan pasando. No solo de las torres completadas, sino de los niveles que vayan pasando, su puntuación de nivel va a ir subiendo. Y eso lo pueden ver en la parte de arriba y también aquí en la parte de abajo lo van a encontrar. Nuevos productos en la tienda. Aquí está nuestra bella tienda, que además, si se dan cuenta, esta vez ya aparece si compras algo por acá. Van a poder encontrar ya, les va a ir diciendo quién fue quien compró lo que se ha comprado en un textito que aparece por acá. Y además de eso va a aparecer el iconito por este lado. Entonces, pues yo creo que está bastante facherito. Se pueden encontrar con cosas nuevas mini, pues ya saben, ya lo conocen, que son los tonelcitos. Ahorita entramos a probar alguno para que vean lo facherito que es. Ya pueden comprar tiempo extra, que va a costar dinerito en el juego. Y además de eso van a poder comprar otros 4 minutos por 10 Robuxitos. Así que si se hacen mini, por ejemplo, y quieren durar todavía más tiempo como minis, pues ya está. Mucho tiempo extra asegurado. ¿Lo ven? ¡Tarán! Tiene jugada, compró 4 minutos extra. ¡Yujú! Además de eso, tenemos el salto broma para los amantes de las bromas, como el buen esponjoso juega. ¿Sponge? Sponge, Sponge. ¡Pin! Esto te lo dedico a ti, Sponge. Para que seas feliz saltando. ¡Ay, qué divertido es esto! ¡Corre, Fini! ¡Corre! Y bueno, además se ha agregado la posibilidad de conseguir dinerito ya acá con Robux también, como lo pueden ver en estos corazoncitos. Ahora hablemos del comando VIP que van a poder tener los servers VIP. Ahora cuando escriban skip van a poder saltar la torre. O sea, si de repente vienen por acá y dicen, oh vaya, es este nivel, es el nivel que más me da miedo, no estoy dispuesta a pasarlo, no puede ser porque me asusta demasiado. Pues bueno, ahora se van a poner acá, van a poner, como aquí lo indica, diagonal skip y se va a esquipar el nivel. Si ustedes escriben diagonal skip en un server privado de Falling Hearts, pues, a ver, esponjoso, puedes ponernos el ejemplo de qué es lo que pasa. Y dicen, no, este nivel no me gusta. ¡Pues, tarán! Ya no tienen que pasarlo porque ahora ya existe el skip para los servers VIP. Eso es mágico, ¿no crees, esponjoso? Demasiado mágico, Fini. Además, bueno, vamos a divertirnos aquí, por acá, siendo minis. Sí, pasando todos los tunelcitos que tenemos, que es lo máximo. ¡Guau! Tú brincaste hasta allá, eso fue muy inteligente, esponjoso. Voy a mostrarles uno de los niveles nuevos que se ha implementado, que me parece que está muy facherito. Tanto para minis como para los grandes, los muy altos y las muy altas. Venga, venga, venga. Aquí está el nuevo nivel, uno de los nuevos niveles que se vienen. Como se pueden dar cuenta, está como esta versión en la que van pasando todos los niveles hacia allá. Y por otra parte, también se pueden venir como por el túnel. Por los túneles que están acá. Y además es que este está muy divertido porque pueden ir saltando por esta parte. Aquí nadie se queda sin diversión finita y esponjosa. Aquí puedes saltar, te vienes para esta parte. Si quieren regresarse, pues pueden regresarse, son completamente libres de hacerlo. No vería por qué, pero puede ser, uno nunca sabe. Y pues ya, nuevos niveles, ¿ya vieron? Y este nivel es mucho más gigante que todos los demás, si se dan cuenta. Así que, como que va a estar súper divertido. Nuevos niveles, nuevas cosas. ¡Ah, qué emoción! Hablemos ahora de las grandes ventajas que se vienen para los celulares. Porque hemos escuchado también qué consejos tenían para el celular, qué recomendaciones, qué les gustaría ver. Así que vamos a enseñárselos justo ahora. Bueno, pues comencemos hablando de que se ha mejorado la interfaz para el celular. Ahora, si se dan cuenta, ya está como más espacioso para que puedan verme en todo. Además, está el hecho de que ya pueden encontrar el shift. Nos habían pedido que se pudiera jugar como con shift. Así que ahora, pues ya está puesto shift. Para que también, para algunos se les hace mucho más fácil con shift. Entonces, ¡tan tan! Oigan, sí está fácil con shift, ¿no? Eso es lo que habíamos visto la otra vez. ¡Ah! ¡Wow! ¡Lo estoy logrando! Eso es todo, Fini. Eso es todo. Y si se dan cuenta, pues aquí está el tiempo. También pueden ver su nivel. Aquí, no aparece como tal en qué nivel van todos los demás. Pero sí que aparece su nivel de ustedes. Porque así se ve como todo más clarito, ¿verdad? Esponjoso. Así es, Fini. ¡Listo! ¡Ah, esponjoso! Compraste velocidad. Yo voy a comprar negativo. ¿Qué te parece? Perfecto, Fini. Perfecto. Ha sido un gusto estar con ustedes, familia Finita. ¡Ah! ¡Me caí otra vez! Vaya, no sé cómo juegan en el celular. Son muy buenas en esto. Y nos vemos hasta el próximo videíto. Cuídense mucho. Les mando muchos zaprasitos y petitos. Espero que se hayan divertido. No olviden suscribirse al canal. ¡Adiós! ¡Oh, en negativo soy muy cool! Soy de color azul. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!